... Bueno, hoy salimos a la calle con el Frente Piquetero de Lucha, en donde están los compañeros del Mar, de la Cuba, del MTR 12 de Abril y el Polo Obrero. Estamos exigiendo en toda la provincia que ante el inicio de clases se aumente el presupuesto necesario para la emergencia. Hacen falta fondos extraordinarios. Faltan 1.600 ordenanzas en las escuelas, cuando el protocolo dice que tienen que hacerse la limpieza de los baños en la entrada, en la salida y antes de cada recreo. El Ministerio dice que destinaron 42 millones que entraron el último 23 de febrero. No lo vemos. Las directoras están cobrando a cada papá para inscripción de su hijo 1.500 pesos hasta 4.500 en la ENED 2. ¿De qué estamos hablando con padres que cobran 10.000 pesos de un plan social y apenas una pequeña cantidad? Porque hay 9 millones de trabajadores desocupados que dejaron de cobrar el IFE y solamente 700.000 planes. Entonces, comienzan las clases y esos papás que tienen que comprar el guardapolvo, la mochila, la zapatilla e inscribir a los niños, están mandando a los chicos a una aventura. No tienen ni siquiera las condiciones, no tienen los artículos de limpieza. Hay escuelas que ni siquiera tienen refacción de toda la infraestructura edilicia. No tienen agua en los baños. Entonces, no le vamos a permitir al gobierno que haga ahorro con nuestros niños. Venimos de un fracaso pedagógico. El año pasado, una enorme cantidad de jóvenes y de niños de primaria no pudieron terminar con todos los contenidos curriculares porque no hubo un seguimiento pedagógico adecuado. Este año, exigimos que haya docentes designados, además de la maestra del aula, para que haya un seguimiento pedagógico. Cuando el niño está haciendo la tarea en la casa, el gobierno no quiere designar más docentes. ¿Sabe lo que han dicho? Que las organizaciones barriales hagan el acompañamiento en los SIC. ¿De qué estamos hablando? Quieren reducir la calidad educativa porque son los hijos de los trabajadores. No se lo vamos a permitir.